En este momento elementos de una crónica donde se daba cuenta, por un lado, de denuncias de algunos legisladores de que grupos de manifestantes han querido ejercer, dicen, presión para el voto en este proceso que está siguiendo la Asamblea Nacional. Por otro lado, denostando la acción del bloque legislativo de UNES frente a este proceso que ha planteado justamente de destitución del presidente. Y por otro lado, un criterio ciudadano de que la calidad de los asambleístas sea reflejada durante el debate de este proceso. ¿Qué tiene que decirle Paola Cabezas como parte del bloque de UNES que es ponente, proponente de la destitución del primer mandatario? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Diego? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Mire, es fundamental e importante que la ciudadanía primero reconozca en la Constitución de la República un instrumento que puede zanjar, si el término cabe, dificultades como las que vive en este momento el país. Si hacemos un poquito de retrospectiva, Diego, el país, antes, digamos, de la Constitución de Montecristi, vivió una inestabilidad política y social que llevó en diez años a tener cerca de siete presidentes. ¿Por qué? Porque justamente había siempre una conspiración del legislativo en contra del presidente de la República de turno. La Constitución de Montecristi, siendo justamente un instrumento constitucional y apegándose a la realidad ecuatoriana, buscó mecanismos para poner candados. Yo diría que esa es la palabra correcta. Candados, pero también salidas constitucionales a crisis como la que el país ve en este momento. Hace mucho tiempo que el Ecuador no vivía una crisis social, política, y que teníamos a la ciudadanía movilizada en las calles en contra de las políticas económicas y sociales de un gobierno. Pero no tenemos que olvidar que esto ya pasaba, que esto ya era parte de una u otra manera de un mecanismo de relacionamiento de la ciudadanía con la clase política. En este momento, Diego, estamos casi casi en una situación similar, que la gente quiere que se vayan todos. Esto no es por el presidente, no, no, no. Y yo coincido con el primer diagnóstico que hacía usted. En este momento la gente quiere que se vayan todos. Y seguramente en la Asamblea no todos nos podemos poner en un mismo saco, pero también tenemos que ser conscientes que somos parte de una misma institución. Y que los errores cometidos desde la Asamblea, pero que los errores mayores cometidos desde el gobierno nacional, han hecho que exista este, digamos, este síntoma de la ciudadanía de inconformidad con todas sus instituciones. Con este antecedente, mi estimado Diego, es fundamental ponernos también en los zapatos de los ciudadanos. Porque el presidente de la República, luego de 16 días de movilizaciones, porque no han terminado, ojo, luego de 16 días de movilizaciones, ha cometido errores graves. Primero, de no generar un canal a tiempo de diálogo con las organizaciones sociales e indígenas movilizadas en el país. No lo ha hecho. Es más, cometió un grave error. Y creo que a partir de eso, Diego, usted, que es periodista y creo que estará a favor de lo que voy a decir, la detención de Leonidas Issa, de manera arbitraria, terminó siendo, digamos, el punto de implosión para que en Quito existieran cerca de 40.000 manifestantes que se movieron de todos los sectores de la Sierra Centro, de otros sectores, pero también sin dejar de desconocer que la movilización no solo se centró en Quito. El país se movilizó, otros sectores se movilizaron. Y otro error del gobierno es tratar de construir un enemigo público ante el país y el mundo, al enemigo público, al movimiento indígena como el enemigo público. Cuando es un error desconocer que en las calles se están movilizados todos, Diego. Están mujeres, jóvenes, trabajadores de la salud, maestros. Ya se están sumando los transportistas, se están sumando grupos campesinos. Entonces, no puedes entrar el debate ante un enemigo público que ha sido para el gobierno, el movimiento indígena, y están dialogando en 10 puntos que yo considero que algunos de ellos recogen las grandes aspiraciones de todo el pueblo ecuatoriano, pero creo que este es el punto neurálgico. Esperábamos nosotros como asamblea que el presidente, al primer vestigio de un diálogo, se pueda generar. ¿Qué pasó, Diego, luego de eso? Reprimieron a las personas que se estaban acercando a la Asamblea Nacional. Movilización que iba liderada por mujeres, por sus hijos. Eso no se hace, Diego. Tienen militarizado la Casa de la Cultura, militarizado en el Parque Arbolito, que es un espacio emblemático de las luchas sociales de este país. Tenían militarizada la Asamblea Nacional. ¿Se puede dialogar con una pistola en la cabeza, Diego? ¿Se puede dialogar con ese nivel de violencia que ha propinado el gobierno nacional? Seis personas han perdido la vida, más de 166 personas heridas, detenidos. Entonces, Diego, si esto no es una gran crisis y conmoción social interna, ¿qué es esto? Entonces, lo que a la Asamblea le correspondía en su camino constitucional es justamente utilizar un instrumento que está en nuestra Carta Magna, el 130, numeral 2, que dice claramente que la Asamblea, dice el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con 46 firmas, pides al Pleno de la Asamblea Nacional que se trate en un solo punto la destitución del Presidente de la República. Eso es lo que hemos hecho, Diego. Eso es lo que estamos en este momento tratando en la Asamblea Nacional. A las 11 de la mañana se reanuda el Pleno para el debate, que ha sido muy intenso. Entonces, dice usted que hay críticas de la ciudadanía en torno al bajo nivel del debate. Yo consideraría que, en cierto modo, hay ciudadanos que tienen la razón porque, en muchos casos, no se ha contribuido justamente a poder identificar por qué vamos a destituir al Presidente de la República cuando el 130 es claro. En lo personal, he dado muchos instrumentos y elementos jurídicos. Hay también una sentencia de la Corte Constitucional que le puede ser un instrumento importante para tomar la decisión en el Pleno. Pero bueno, yo no voy a hablar por los demás legisladores, pero que nuestra bancada, que fue la proponente de que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional justamente esta posibilidad de destitución del Presidente de la República, estamos aportando en el debate y que sea, al final, los legisladores los que decidan. Son 92 votos los que necesitamos y que el país vea quién está con ellos y quiénes deciden darle la espalda. Ahora, en este proceso, pues, ha habido otros elementos como el análisis de si los legisladores de UNES presentaron o pusieron a disposición sus curules públicamente. La actuación debería ser de sus alternos, han dicho muchos, se ha tratado de demostrar que la renuncia fue pública y de que, por lo tanto, no deberían estar actuando ahora mismo en el legislativo. Por otro lado, de la otra parte, pues, se ha argumentado de que la violencia generada durante estos días de movilización ha sido propiciada precisamente con el objetivo de llegar a este punto de destitución del Presidente de la República. se ha acusado, inclusive, a sectores políticos como al mismo UNES. Marlon Santi, pues, en uno de sus pronunciamientos pidió que al expresidente de Corea que retire a su gente de sus filas. Son elementos, pues, que van generando dudas alrededor de este proceso que, si bien es legal, es constitucional, pues, el país lo está observando y definitivamente, como os he dicho, a la final, lo que ahora el país exige es una salida para resolver esta situación que se está viviendo ya en el décimo sexto día de paralización, en donde comienzan a escasear los productos, hay preocupación, no se han generado, pues, soluciones definitivas y en la mesa de negociaciones también se ve todavía que no hay un acuerdo definitivo. Hoy se volverán a sentar también las partes, tanto de la CONAI y otras organizaciones con los poderes del Estado. Diego, dos elementos importantes. Las vidas perdidas son de la sociedad civil, no de la Policía Nacional ni de ninguna persona de la Fuerza Pública. Yo creo que ahí usted solamente es cuestión de interpretar de dónde ha venido la desmedida utilización de la fuerza y de la Fuerza Pública. Entonces creo que ahí también solo es cuestión de hacer un análisis profundo al respecto. La violencia hay que desterrarla, venga de donde venga. No es que estemos justificando, pero entenderá que hemos llegado a un punto de polarización, Diego, y lo digo como ecuatoriana, lo digo como mujer afrodescendiente, lo digo como hija de esta tierra. Uno esperaría que todos, a pesar de no tener puntos comunes, podamos mirarnos como iguales. Pero lo que ha pasado, cómo han destruido el tejido social con mensajes racistas, con mensajes denigratorios hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ciudadanos indígenas que llegaron hasta Quito. Eso no puede ser, mire, valorado ni permitido bajo ningún concepto. El presidente también tiene que hacerse responsable en la mesa de diálogo de reconciliar al país. Porque aquí no vemos personas de primero, segundo y tercer nivel. Somos ecuatorianos. Y todos están buscando o demandan del gobierno una salida a esta crisis. Desconocer que existe una crisis, Diego. Desconocer que estamos viviendo en un momento difícil, en donde la salud, la educación, no es esquiva a la gente. Los jóvenes que están en la calle es porque no tienen trabajo. Y aparte de no tener trabajo, no pueden estudiar. Son las realidades que vive el país. Y no se puede seguir permitiendo que utilicen el libreto, Diego, que ya es repetido. Porque ni siquiera son creativos. El mismo libreto que utilizó Moreno en las protestas de... Del 2019 son los mismos elementos utilizados. Buscando culpables, echándole la culpa a los correístas. Que demuestren. Dicen que nosotros estamos dirigiendo, que estamos financiando, que lo demuestren. No pueden salir irresponsablemente a inocular odio, separatismo, y a seguir generando este estigma en contra de una organización política. Nosotros no hemos liderado las marchas, mi estimado Diego. Nosotros no hemos estado dirigiendo. Y eso no significa que no estemos a favor de la movilización popular y ciudadana. Porque no solamente es la agenda de la Conalle, de la FENOCIN, de la FEINE. Es la agenda de los jóvenes, de las mujeres feministas, de los trabajadores que están en las calles. Es la agenda de todo un país que le dice al presidente Lazo, escuche. Y el presidente Lazo insiste. Mire, Diego, yo sé que esto no va a gustar mucho, pero estoy convencida que si nosotros no hubiéramos iniciado el proceso de destitución del presidente Lazo dentro de la Asamblea Nacional, él no se hubiera ido a sentar con el movimiento indígena como lo hizo anoche. Porque tiene dos salidas. Dialoga o se lo destituye. Disculpe, me Diego. Disculpe que sea tan radical. El presidente resuelve el problema que tiene el país en diálogo con las organizaciones populares movilizadas o la Asamblea Nacional toma la decisión de destituirlo. Porque se va a dar cuenta el país que no es culpa de la Asamblea Nacional, que no es culpa de los manifestantes, que hay un presidente que se quiere imponer con una agenda neoliberal que no aguanta más. No se puede seguir poniendo en riesgo la vida de la gente con decisiones económicas y políticas que no están acorde al momento que vive el Ecuador. Aquí hay dos salidas. El presidente dialoga, sale con una hoja de ruta en acuerdo con todas las organizaciones movilizadas o la Asamblea Nacional, con el instrumento constitucional que le faculta. Y obviamente, también sabiendo quiénes son los que se ponen del lado del pueblo ecuatoriano, debe ser destituido. ¿Cuál sea el resultado luego del debate que tiene que finalizar? Precisamente entendemos ya en esta jornada, finalmente el país ha vuelto a perder económicamente, ha vuelto a perder su unidad, lo que habíamos ido recuperando a partir del 2019 y en medio de la pandemia. Reconstruir eso será difícil en un proceso, además, político-electoral que se viene para el país. Todo eso son elementos a considerar y todo ese espacio será muy complejo para los ecuatorianos una vez que pase esta situación, sea cual sea el resultado, porque no se tiene certeza de que haya la destitución o no haya la destitución, de que se llegue o no a los acuerdos. La esperanza de los ecuatorianos es que sea quien esté al frente del país le brinde esas certezas precisamente para salir adelante en medio de una situación que apenas estábamos superando. Diego, el país necesita salir adelante. Y a la cabeza de este Estado está el Ejecutivo. Una persona que debe ser conciliadora, que debe tener la capacidad de gobernar para todos, no solo para un sector de la sociedad, que debe identificar los problemas que tiene toda la sociedad. Esperamos, y esto quizás, Diego, también es de analizar, el presidente no ha ido personalmente a ningún espacio de diálogo. No fue a la Asamblea, no vino a la Asamblea para sustentar el proceso que estamos llevando de destitución. No fue a la mesa de diálogo con el movimiento indígena y las organizaciones que están movilizadas en el país. No le da la cara al país. Entonces, Diego, ¿cómo resuelves un problema que está en la cancha del Ejecutivo? Cuando los decretos los ha firmado el Ejecutivo, cuando las decisiones económicas están en manos del Ejecutivo, muy poco podemos hacer las demás instituciones, cuando muchos de los problemas que tiene el país están en la cancha del presidente de la República. Ojalá deje el orgullo, deje la tozudez. Yo creo que esto es un momento del país, del Ecuador, y coincido con usted, Diego, está deteriorado el tejido social. No es posible que nos estén dividiendo entre buenos y malos, entre ricos y pobres, o entre indígenas y mestizos, entre indios tales. No, 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 Diego. Yo me niego a pensar que estamos viviendo en un espacio tan hostil y polarizado para todos. El presidente también tiene que encargarse de curar esas heridas que está dejando ya estos 16 días de movilización. Los ecuatorianos somos todos, y de nuestros espacios ayudamos también a contribuir, a construir este país. Pero hay que darle las herramientas. Porque el pobre no es pobre porque quiere. No es posible que el sector campesino esté tan olvidado y que no hayan políticas claras por parte del Ejecutivo. Gente que está perdiendo sus tierras por justamente no existir la posibilidad de una renegociación de los créditos para poder continuar cultivando. Si hay algo que ha dejado demostrado estos 16 días de paro, mi estimado Diego, es que no podemos darle la espalda al campo. Podrán decir lo que sea en las grandes ciudades. Podrán quererse hacer república independiente. Ayer veía un video de un periodista que mejor eso ni siquiera deberíamos replicar, pero estar queriendo hacer a Guayaquil república independiente. No, Diego. Así no funciona el país. Así no funciona la democracia. La democracia se construye con más unidad y comprendiendo y poniéndote en los zapatos del otro. No es ilegítima las marchas que se están llevando en el país, como tampoco es ilegítimo que el presidente de la república, en el marco de sus competencias, busque precautelar el orden, pero sin excesos. Y lo que pasa aquí es que han habido excesos. Se han perdido vidas humanas, se ha perdido la confianza. Y creo que una de las cosas importantes que se debe recuperar en estas mesas de diálogo es la confianza entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales movilizadas. Ojalá salga tranquilidad, salga humo, y haya humo blanco, y haya un acuerdo por el país, por el bien del país, estimado Diego. Muchas gracias, Paola Cabeza, de Asambleísta, por UNES en nuestro espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Diego. Un excelente día.